a un segmento que él mismo tiene que hacer el bombe y no lo hace tiene que hacer su cosa y no lo hace por eso yo tengo que hacer hubo uno si señores aquí está el que más sabe de cine Darwin el cinema play el primer programa del año yo no recuerdo sinceramente tengo mucho compromiso señores un saludo a todos ustedes en este nuevo año y empezando rápidamente y rápidamente señores comenzamos con las informaciones del maravilloso mundo del cine que a pesar de que estamos en enero el cine no se detiene nunca la dominicana que dará vida a la chica a batichica señores ya la tenemos en todos los periódicos del mundo incluyendo lo de república dominicana adivinen quién Laisley Grace una cantante y actriz dominicana esto es parecido a lo de Sol Sadaña una joven que nació en Estados Unidos de padres dominicanos o sea que eso como que nunca funciona dame un saludo a Ronnie Mentor por favor que él ve mucho este segmento Ronnie Mentor un saludo para usted yo sé que usted no se pierde este segmento bueno el programa completo verdad entonces un saludo para usted con todo el cariño del mundo señores entonces tenemos a Laisley Grace que una vez el nombre de dominicano o dominicana sale a la luz debido a que ella será la batichica en la nueva propuesta de Hollywood verdad que se estrenará para todos nosotros hay que decir señores que el que logra engancharse en un papel tan importante como batichica superman batman flash linterna verde etcétera también los de marvel pasa la historia como como que se inmortalizan porque porque siempre serán recordados como aquel que interpretó bien o mal equi papel en tal año de tal película batman eso no se pierde así por lo tanto yo creo que esto fue un buen un buen ascenso verdad para este mundo de aquí en adelante ustedes verán que las puertas se les van a abrir a esta joven como a Zendaya verdad que simplemente por ser Mary Jane ahora mismo está interpretando un sinnúmero de películas y de serie y de serie y de todo o sea Zendaya se ha convertido en una de las actrices más importantes y más mencionadas del cine en estos momentos verdad porque tú es es como una montaña rusa usted sube y baja de la noche a la mañana yo entiendo que a Zendaya no le queda mucho tiempo delante de los reflectores porque yo para mí ella no es tan buena actriz para mí para mí para mí sí entonces ella como que no gusta mucho entonces pregúntenle a los memes que andan por ahí atención Zendaya lovers no yo no tengo nada no es nada personal simplemente que no no me convence ese maravilloso mundo de su actriz así que señores Leslie Grace dominicana interpretando Batichica el callejón de las armas perdidas señores es una película que se estrenó el 17 de diciembre en Canadá pero que ahora se estrenó en República Dominicana para todos ustedes una película verdad que cuenta en la década en los años 1940 verdad en Estados Unidos que un estafador verdad se une verdad con un vidente y tratan de hacerle una marrulla a un millonario esta película señores es de Guillermo del Toro yo invito a todos ustedes a que se den cita en el cine a ver esta película porque todo lo que sale de la mano de Guillermo del Toro es bueno para mí y ya está en el cine para todos ustedes tenemos la interpretación de Bradley Cooper de Ronnie Perman de Ron Perman o sea actores destacados o sea que sin desperdicio Roberto Salcedo señores hace como una semana si no me equivoco estrenó Super Familia y ahí dio una declaración es muy importante donde él dice de que ya su vida de actor de comedia llegó a su fin yo sé que hay mucha gente hipócrita verdad se alzaron con las manos y contentas porque recuerden que Roberto Ángel todo el mundo dice que ya se clavo para mí eso no es cierto pero a mí me gusta él dejará de actuar en comedia recuerden que Roberto Ángel es un a mí me gusta las películas son las películas más taquilleras una de las más o sea la película de Roberto Ángel son taquilleras de por sí y para mí Roberto Ángel Salcedo atención este va a ser el título de esta sección Roberto Ángel Salcedo es el director de cine más exitoso de República Dominicana en su historia atención a esto Roberto Ángel Salcedo escúchame Roberto Ángel Salcedo es el director de cine más exitoso en la historia de República Dominicana hasta el momento pero en lo que cuenta usted lo dice o por qué hace porque es así si usted revisa los numeritos usted se va a dar cuenta que sí ahora usted tiene que ver lo que yo estoy diciendo exitoso exitoso usted busca eso en el diccionario si le cuesta mucho interpretar lo que yo quiero decir y se va a dar cuenta de que yo tengo razón y también escaneando la historia y sus películas muy bien entonces 16 años tenía Roberto Ángel haciendo producciones de comedia y demás entonces ya puso se puso vamos a decir detrás ya no comedia ya el papel de serie o quiere incursionar en el drama y misterio y no sé qué más sería interesante sería muy interesante porque el dominicano siempre vive punchando de que de que aquí nada más es la comedia que aquí nada más es esa comedia entonces cuando un director de cine decide ¿verdad? de probar nuevas aguas ahí empiezan a acabarlo y decirle de todo yo sí tengo para decirle a Roberto Ángel que él tiene que tener cuidado con el casting cuando vaya a realizar esas películas fuera de la comedia ¿verdad? porque el staff que todos conocemos son expertos haciendo comedia y yo sé que muchas veces los guiones ya o el casting salen de su mente mientras él va escribiendo la película y yo entiendo de que si él quiere tener éxito en otras aguas ¿verdad? del cine él necesita incursionar un personal ¿verdad? actores que puedan darle una buena interpretación a una película de misterio de terror de acción o de suspenso de drama tienen que ser actores que puedan hacer un buen un buen desempeño en esos papeles porque si no las películas serán muy criticadas cuando vemos un actor de teatro un actor de comedia haciendo un papel de drama que créanme que esto es un camino muy difícil así es que éxito para Roberto Ángel Salcedo confiamos en que ya va a ser un buen trabajo ya que él tomó la decisión ya que él tomó eso es lo que yo digo aquí no me dan tiempo tenemos que tener una hora en este programa una hora despida usted yo tuve que jalar no pero despídalo usted programa